Y pues muy contentos de poder participar en el Mariachi Gringo, que es una película que hicimos una colaboración y yo también hice algunas escenas con Marta Higareda y con Sean Ashmore y muy contenta porque el mensaje de la película me parece muy positivo sobre la música, sobre la humildad del ser humano y acabamos de componer un tema que será el tema de la película aparte de la música tradicional que lleva en una gira por Estados Unidos vamos a diferentes ciudades de Estados Unidos por un mes y también a una obra, a un tributo que se le hace a mi padre que era cineasta y pintor en Minnesota y que hace ya un tiempo venimos preparando, recopilando toda su obra una curadora, algunos secretillos ahí de mi vida yo creo que cada disco ha sido así, muy personal cada canción representa algo muy personal para mí y espero que el siguiente también así lo sea y creo que hace falta componer más temas que tienen que ver con la belleza de México eso siempre estoy en esa búsqueda de reencontrarme con ese México profundo del que yo sigo siempre estando muy enamorada y que me inspira constantemente me gusta mucho utilizar el textil indígena muchas veces son textiles como este que fue tejido en un telar de cintura este es de la costa, chica y también algunos de los textiles que este tipo de tela se ocupaba para los manteles en las mayordomías cuando yo estaba chavita y me encanta el colorido, ¿no? entonces voy con una amiga que se llama Elia Cosme que tiene un negocio llamado Mané Diseños y le llevo a veces estos textiles y ella me hace un corset o un topo o un vestido dependiendo de la necesidad del momento así que últimamente he trabajado bastante con ella y de vez en vez pues también me pongo a coser ahí todavía a unir mis cosas con broches y así rapidísimo, ¿no?